En provincia estuvimos reunidos con la viceministra de infraestructura hablando sobre el tema del agua en Trenquelauquen, que estábamos preocupados en primer lugar porque el hinojo de las tunas está aumentando en forma permanente su nivel y no se abren las compuertas de Esteban de Lucas, que estarían, de acuerdo a lo hablado con la viceministra Patricia Tombesi, estarían abriéndolos el día miércoles. También estuvimos hablando de las obras que tienen que hacer en el distrito que son cercanas a los 3 millones y medio de pesos, que incluyen el fortalecimiento del talud o de la protección de Beruti junto con la estación de bombeo, un puente en los desagües pluviales de Trenquelauquen en la calle División Norte y un puente en la zona del Club de Pesca, que estarían ya para licitarse, en la semana que viene la otra ya estaría sacándolo. Siempre en las reuniones del Comité de Cuencas se le da prioridad a preservar los cascos urbanos y en ese sentido, en la última reunión que tuvimos estaban comprometidos los cascos de Pehuajó y Carlos Casares y algunos cascos del interior de Carlos Casares, de Pehuajó y de Tejedor y en esta semana estaría terminando en Pehuajó una obra de bombeo, que son, creo que son 6 bombas de un caudal importantísimo de un millón de litros, que con lo cual se estarían en condiciones de abrir las compuertas de Esteban de Luca, pero también el planteo que he hecho en todas las reuniones del Comité de Cuencas, que se lo hice ayer también a la Viceministra, es que al canal Jaureche existen muchos canales secundarios de campos que están desagotando sus aguas en el canal Jaureche y no nos permite la salida del agua de Trenque-Lauquen porque, como te dije anteriormente, con el motivo de preservar los cascos urbanos están vaciando todos los campos, una importante cantidad de campos que dan sobre el canal Jaureche del partido de Tejedor y Pehuajó. Y en eso también pedimos a Hidráulica que intervenga para que no suceda eso, principalmente cuando el hinojo de las tunas está a un nivel muy alto y en un nivel no conveniente.